Y bien, vamos ahora a otros temas. Integrantes del Club de Robótica de la Universidad Católica San Pablo regresaron a nuestro país después de haber participado en el Mundial de Robótica llevado a cabo en Canadá. Tras su presentación, lograron obtener varios triunfos. Lograron un nuevo galardón para Arequipa. En el último Mundial de Robótica, los alumnos del Departamento de Ciencias de la Computación consiguieron el subcampeonato y premio a la mejor innovación. En el certamen, realizado este año en Canadá. En el caso de este rescate, lo que hemos traído ha sido el premio a la mejor innovación. Eso se debe a que el equipo ha logrado conectar dos cerebros y otros junto con un micrófono y computador Raspberry Pi y además de hacer esta visión computacional. El mayor logro del equipo Startup Larvic fue el primer premio en la categoría de rescate con este prototipo creado por estudiantes de entre 14 y 19 años. El trabajo fue premiado por el uso de visión computacional y la interconexión de tres diferentes cerebros, robot que en una escala mayor sería el prototipo de cualquier máquina real de rescate, utilizada en situaciones de desastre. Esta categoría Junior después evoluciona en una liga de universitarios a rescate real. Ya se usan robots mucho más grandes, también construidos algunos con materiales desde cero, algunos sensores desarrollados también desde cero. Otro de los resultados de la competencia fue el subcampeonato en el reto Super Team de la categoría Soccer Junior que lograron estos robots. La competencia se realizó junto a países como Estados Unidos, Canadá y Alemania. Para el encargado, este logro demostraría que estamos a la par de cualquier estudiante de robótica en el mundo. Nosotros en nivel de conocimiento somos competitivos con cualquier país del mundo. No tenemos nada que envidiar a cualquier país del mundo. Quizá en acceso a tecnología nos dificulta las compras, a veces se demoran dos a tres meses en llegar. En la actualidad son más de 50 los jóvenes quienes participan de este programa que promueve la Universidad Católica San Pablo y que año tras año permite no solo traer más logros al país, sino incentivar la creatividad y la capacitación de los estudiantes en el campo de la robótica.